¿Qué tal? Un gusto saludarlas y saludarlos. Hoy tenemos el segundo invitado de este proceso importante que está viviendo la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Ya hemos hablado el día viernes anterior, estamos grabando de una forma atemporal esta entrevista debido a la agenda que ustedes ya tomarán en cuenta de cada uno de los candidatos, que el tiempo es corto y ya este fin de semana estará erigiéndose al rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví y por tal motivo ya estamos cerca de las 11 de la noche en un día viernes cuando hacemos esta grabación, pero estamos saludándolos a ustedes que están a las 7 de la mañana conectados con esta entrevista. Nuestro invitado de hoy es el doctor Freddy Soledispa Lucas, quien es candidato a el rectorado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví por la lista IU, integración universitaria, con quien estamos saludando de esta forma. Él se encuentra en Chone en este momento, está haciendo un recorrido por todo Manaví y le damos un fuerte abrazo de buenas noches y un buen día para todos quienes están viendo esta entrevista. Gracias por este espacio y un saludo enorme a Antonio Carmen y bueno aquí para conversar sobre este proyecto importantísimo de liderar el rectorado 2021-2026 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Muchas gracias también por recibirnos y darnos un poquito de su agenda. Hoy de seguro ha sido una agenda importante, está muy apretada, vemos que viene de viaje, pero ante todo esto, ¿qué deben de saber los estudiantes y maestros que van a tomar esta importante decisión esta semana? ¿Quién es Freddy Soledispa? ¿Quién es? Bueno, Freddy Soledispa es un ciudadano manavita que nació en Chiquijapa, trabaja su vida en la ciudad de Manta, tendría cruzado sus estudios primarios, secundarios y universitarios, y luego en los estudios de cuarto nivel en la Universidad del Mar del Chile y el título de doctor en ciencias administrativas en la Universidad de San Marcos de Lima, Perú. Hay una trayectoria importante, no solamente en el ámbito académico, donde tengo 28 años aportando al desarrollo de la universidad y haber hecho también, pues, trayectoria profesional en el campo privado, en el campo público, en diferentes empresas, he participado como director financiero en alguna institución, sobre todo en el municipio de Puerto López, donde por dos periodos fui el director financiero y, bueno, necesitamos los recursos, analizamos los recursos con muchas de los alcaldes para hacer las actividades del cantón. Aparte de eso, he participado en proyectos sociales en varias ciudades del cantón. Yo sí que estamos preparados para asumir este directorado de la universidad, tanto en el plano profesional como con la universidad, con una predisposición a trabajar con la cultura de Panaví para engrandecerla como se merece. ¿Cuál es el plan de trabajo que tienen previsto al posiblemente llegar al rectorado? ¿Qué cree usted que necesitan las extensiones? La universidad matriz, ¿qué es lo que necesitan los jóvenes hoy en día? Bien, este plan de trabajo que tenemos es un plan holístico, es un plan integral y queremos que la humildad funcione como un todo, que las extensiones de la matriz no tengan esas direcciones o separaciones que conllevan a que en un momento dado las extensiones sientan que están isoladas de la matriz. Eso no se puede seguir tolerando y nosotros vamos a utilizar y a emplear con las actitudes y un lenguaje integrador incluyente. Eso implica que las necesidades de cada una de estas extensiones y de la matriz hagan los estudios pertinentes para que se dé la oferta correspondiente sea en cualquiera de estas extensiones, ¿verdad? En el Carmen, Pedernales, Bahía y Choni. En cada, en las carreras que vamos a crear, aparte de las que ya hay para fortalecerlas, que sean carreras que nazcan de las necesidades, de las extensiones o problemas que se ven en sus localidades. Por lo tanto, el estudiantado va a sentir esa responsabilidad que vamos a hacer. En el Carmen, ¿verdad? Con carreras pertinentes en el área, pues, es fuerte que se presenta en la ciudad, en una zona agrícola como es Pedernales y Bahía, una zona más de tipo pesquero, igual son de tipo abril. Y desde la matriz se están impulsando todas las políticas correspondientes. Lo que queremos es que el profesional que se redore en Loleán, cualquiera de estas áreas, sea un profesional competente, de calidad, emprendedor, que tenga valores, que se preocupe por su medio ambiente, es decir, más que un profesional, un ciudadano del mundo, que tenga las capacidades profesionales y las actitudes personales, que conlleven a que atienda bien las necesidades de su comunidad para bien. Si analizamos un poquito la extensión en el Carmen, ¿qué cree usted que se necesita fortalecer acá, sobre todo porque es la zona platanera y puerta de ingreso hacia Manaví? Sí, justamente sabemos de las grandes potencialidades que tenemos en la zona norte, en este caso, en el Carmen, la Universidad, la Universidad de la Oro de Manaví debe ofrecier que estas carreras que están en la función del Carmen tenga la posibilidad de articular más el sector primario con el sector secundario. Vamos a preocuparnos de que haya con fuerza las carreras agroalimentarias, pues no podemos nosotros seguir permitiendo que la materia prima salga y se consuma, se exporte como tal, porque nosotros queremos que se agregue valor a esa producción. Al agregar valores a producción, estamos hablando de posibilidad de exportación. ¿Por qué? Porque vamos a tener productos finales, porque ya sabemos, mantienen en el tiempo, mantienen los precios o estos precios están siempre bajados. Eso es necesario y potencial. Los laboratorios son necesarios, los centros de simulación son sumamente necesarios para fortalecer la formación del estudiante, que el estudiante tenga la suficiente fuerza teórica como el bagaje práctico a los laboratorios. Aparte de que soy profesor, le comento que soy representante por la zona 4, por la academia, ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana y el libro. Y he logrado como representante de que estos organismos, sobre todo el SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriana, nos pueda certificar los laboratorios. Los laboratorios que van a ser una fortaleza inmensa para que se puedan certificar los productos que se elaboran en todo el sector empresarial, por hablar en este caso del cargo. Y aparte de ello, preparar al personal técnico para que pueda certificar los productos que se elaboran. Por lo tanto, tenemos que ingresar muy bien a la universidad con los sectores productivos. Y para eso necesitamos hacer las alianzas estratégicas que, en verdad, entiendan un trabajo armónico entre la universidad y los sectores productivos y sociales. Entonces, tenemos esa plena capacidad de hacer ese gran trabajo con la universidad, con lo que tiene que ver específicamente con la universidad de Carmen. Y además le añado, ¿no?, que hay que nos articular, porque alguien dice, bueno, vamos a la universidad 4.0, a la universidad tecnológica, correcto, ¿no? Pero a la sociedad la estamos dejando un poquito abajo. Bueno, pues, nosotros, mientras pretendemos una universidad 4.0, vivimos en una base productiva con un sector primario. Por lo tanto, tenemos que ir articulando, pues, la evolución económica productiva para que esa universidad tenga pleno enlace con los sectores y podamos actuar, pues, de buena manera y con la pertinencia que necesita nuestra sociedad. Hay una consulta que estamos haciendo, una pregunta que estamos haciendo, y es que cuando llegamos a un cargo X, nosotros llevamos nuestro equipo de trabajo afines a nuestro propósito político que se presenta, o en este caso, al propósito académico. Las personas que están ya con un proceso avanzado, que tienen su proyecto de educación frente a los estudiantes, estamos hablando de forma general en todo Manaví, serán consideradas dentro de ellos, estamos hablando de personas que tienen contrato con posibilidad, tal vez, de un nombramiento, basado en la interrogante en cuanto al proyecto que ellos ya vienen desempeñando. Y al removerlos, pues, hay proyectos que al fin se tiran hacia un lado y comenzamos de nuevo, sobre todo para optimizar recursos que la universidad ya viene invirtiendo, por ejemplo. Tengo una pregunta muy importante y que tiene una lógica interesante. A pesar de que ya la universidad tiene una base intelectual de PhDs, de doctores en ciencias, que nos permiten tener ya una base científica firme para atender las necesidades de los cantones, como la que planteamos en la pregunta que usted me hizo anteriormente, ¿verdad? Es decir, crear ciencia, crear tecnología para atender las necesidades de las áreas manavitas. Pero nosotros estamos muy claros y estimados poderes de que nosotros somos un movimiento y que la sociedad universitaria es un movimiento que va a trabajar con la estabilidad y la continuidad de los profesores, en estos casos. ¿Por qué? Porque como usted bien lo mencionó, ya hay un trabajo previo y nosotros no podemos cortar un proceso que puede ser muy importante y muy interesante para la universidad. No somos de ese tipo de personas. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay que aprovechar ese recurso donde ya también se ha invertido en capacitación, se ha invertido en formación. Si no podemos de la noche a la mañana, tal vez, por algún pensamiento de que este no me sirve porque no estoy en línea política, eso no va con nosotros. Nosotros vamos a hacer un movimiento, un líder que va a propiciar la estabilidad y la confianza. No queremos que se propice un clima laboral de incertidumbre, de desconfianza. Eso es lo que menos queremos, dar confianza y dar seguridad, dar la estabilidad necesaria y todos esos profesores, ese personal que está aportando de muy buena manera a la universidad, obviamente que se va a mantener para que sigan adelante esos procesos, esos proyectos que son tan necesarios para nuestra provincia de Madrid. Ya entre las últimas preguntas y consultas que tenemos, ¿por qué es importante, por qué decidir a Freddy Soledispa y a la lista Integración Universitaria? Porque en esta lista está compuesta por un personal muy probo, honesto, transparente, muy humano, solidario. ¿Por qué? Porque nosotros primero debemos demostrar que podemos dirigir la universidad con la eficiencia que nos caracteriza. Y añadido a eso, los valores, nosotros tenemos un equipo muy calificado, muy capacitado, que sabe lo que va a hacer, sabe cómo hacerlo, y por eso la comunidad universitaria nos está dando el voto de confianza. Por eso, el electorado de la universidad, decimos que en este movimiento hay un movimiento con mucha prioridad, con mucha capacidad, que tiene que dar el voto de confianza, es decir, el voto de confianza de las elecciones, para conjuntamente trabajar con todos ellos, con estudiantes, que era nuestro principal elemento, la principal personal de la universidad. En este momento se está sufriendo mucho, sobre todo en tiempos pandémicos, porque la universidad, de alguna manera, no ha tenido la suficiente capacidad para responder con firmeza, con contundencia y potencia en su desoptimización. Por lo tanto, nosotros consideramos esto, el estudiante, que tenemos que darle mucho más atención para que salgan con las condiciones que corresponden. Ya los compañeros trabajadores y administrativos, de igual manera, ellos ya conocen nuestro desempeño, y saben que somos personas comprometidas, personas que van a poder ser comprometidas, y aunque somos trabajadores de esta vida, y la verdad, hemos considerado a ellos unos planes para mantenerse en la universidad, para mantener su capacitación, que es tan importante, es para que la universidad se fortalezca, y por eso, el movimiento de integración universitaria debe de merecer el voto de confianza y el voto democrático el 19 de enero de 2020. Ya estamos a pocos días, ya hemos dicho el 19 de febrero son las elecciones, ¿cuál es su mensaje para esa comunidad universitaria, para los docentes, para los futuros profesionales que ven en la universidad un momento de llegar a un futuro mejor para su familia? Bueno, pedimos muy sencillamente que la comunidad en general siga dando ese voto de confianza a la universidad, que la universidad con nosotros va a seguir fortaleciéndose y avanzando como la luz que guía el desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país, que cada uno de los que hacemos la universidad debemos de comprometernos seriamente para trabajar por un mejor maravilla y que el estudiante, fundamentalmente el estudiante, sepa que a través de nuestro liderazgo va a tener esas oportunidades, oportunidades verdaderas de enlazar la universidad con nosotros proyectos. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando termina su carrera, en muchos casos, se desencanta, pues se choca, en el mercado formal no tiene la oportunidad. Por eso es que la universidad tiene que comenzar a hacer un trabajo con la institución de la universidad manavista para tener todo un enlace adecuado y nosotros podamos brindar esa oportunidad que el estudiante necesita. Y no solamente eso, sino que vamos nosotros a fortalecer mucho el eje transversal del empleo y el emprendimiento. Es difícil que los estudiantes que nos rezan la misión de la universidad de que hay que formar profesionales de calidad, competentes y con emprendimiento, vamos a través de las ocho áreas de conocimiento a enlazar de muy buena manera esas áreas para que el estudiante salga mucho más fortalecido y no sea solamente la expensa de conseguir un trabajo en el mercado formal que en muchos casos no hay, como en este momento que se ha destruido mucho empleo en el sector privado y en el sector público. Por lo tanto, que tenga la capacidad de generar y aplicar sus ideas fuerzas con las que va a salir de la universidad. Por eso nosotros somos movimientos de manera de manera oportunidad y por eso solicitamos el voto de confianza y el voto de democrático en 19 de octubre. Estimado doctor, muchas gracias por su atención, gracias por haber aceptado esta entrevista, sabemos de su agenda un poco apretada y gracias por habernos abierto un poquito de esa agenda y poder comentar y conversarle para que la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria y el pueblo en general, la provincia de Manaví, sepa lo que se está haciendo y cuál es su propósito de llegar al rectorado de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví. Gracias, la ciudad al día. Un abrazo. Muy bien, hemos dialogado de esta forma atemporal, hemos grabado esta entrevista al día viernes, ustedes la están viendo hoy que es lunes con el doctor Freddy Soledispa Lucas quien es candidato a rector de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví por la lista IU, integración universitaria. Nosotros ya saben, más contenido, más información en la ciudad al día en cada una de las plataformas sociales. Y, gracias. Y, Y,